En la final, hoy no se gritó tanto los goles del HPE Chat, se gritó mucho, tuvo unas tapas, terminaste siendo fundamental en el triunfo de hoy. Sí, bueno, fue la verdad que un partido por ahí diferente al que jugamos en la zona, en Malasia. Mucho más cerrado, en donde no encontramos lugar como para poder atacar cómodos y con espacio y sobre todo poder darle corners a Gonzalo. Y ellos la verdad que jugaron mejor, estuvieron más precisos, más dinámicos y bueno, sobre todo hoy en el primer cuarto en donde tuvieron algunos corres y alguna jugada como para hacer gol. Que bueno, por suerte defendimos bien y después bueno, nos metimos en partido con los goles nuestros. Viste que el equipo de hoy tal vez fue el partido que menos, no sé si más incómodo, pero tal vez el que menos posesión tuvo, tal vez más, ¿qué lo tuviste por ahí un poco más por ustedes o por Malasia también? Sí, yo creo que ellos hicieron un buen planteo, la verdad que nos incomodaron en ciertos momentos. No encontramos el espacio cómodo, como te decía, como para poder entrar y poder sobre todo sacar corners, que es un arma fundamental para nosotros. Pero bueno, así todo creo que lo fuimos arrinconando, fuimos manejando la pelota y nos faltó por ahí en los ingresos al área poder sacar algún corner más como para cerrar el partido y no dejarlo por ahí tan ahí, tan abierto hasta el final con la diferencia de un gol y obviamente ahí en los últimos minutos ellos perdido por perdido te sacan al arquero y bueno, quizás alguna oportunidad pueden generar. Personalmente, digo, uno después de un partido así se siente un poco tal vez satisfecho, tal vez que no querías que pase, que necesite tanto de vos, pero a veces está bueno que pase y como respondes, ¿cómo te sentís vos? No, tranquilo, tranquilo, no ha sido un torneo por ahí en donde nos han exigido demasiado los partidos, sí ha habido momentos importantes en los que tuvimos que defender o resolver situaciones, pero bueno, nada, estamos para eso, en realidad no hay ni más ni menos que tratar de hacer nuestro trabajo, que bueno, evitar que no se hagan goles o tratar de resolver los ataques de los contrarios con comunicación o bueno, entre todos tratando de neutralizarlo. Nada, es eso, estoy tranquilo más que nada porque bueno, creo que en esa parte el equipo está respondiendo y bueno, esperemos mañana poder cumplir en la final también.